¿Qué es la autonomía latinoamericana? Tantísimo para el resto de Latinoamérica. Ahora, para nosotros también, porque la verdad que no da lo mismo Scioli con lo que está planteando y proponiendo y su vínculo, yo te diría, inevitable con los trabajadores, con los sectores de menores ingresos, con el mercado interno, con los comerciantes, con los profesionales, con los pequeños industriales, versus el perfil que nadie puede desconocer que tiene Macri históricamente. No le encontrás una declaración como la gente. O sea, Macri es el típico neoliberal latinoamericano para el cual la soberanía no tiene ninguna importancia. Es una cosa del pasado. Tampoco tiene importancia lo que le pase a la gente. El tema central son los negocios. Negocios que en general los piensan en términos de asociarse con el capital norteamericano o con el capital europeo. Y acá hay una empresa pública, acá hay un recurso natural, acá hay una mina que se puede vender. A ver, digamos, la mirada que tiene, más allá, y eso me parece que es muy importante en estas semanas desambiguarlo y clarificarlo para todo el mundo, es un típico neoliberal latinoamericano, más allá de los globitos, realmente es insólito la cantidad de mentiras por minuto que dicen. Es una cosa increíble, digamos. Están abusando de la ingenuidad de la gente. Digamos, Macri es un neoliberal con las características más nefastas que podemos imaginar en el sentido de lo que piensa de la sociedad donde vive. No le importa. Y esto, digo, es fundamental esclarecerlo. Scioli tiene montones de vínculos por coalición política, por coalición social que lo apoya con el conjunto de la sociedad. El macrismo es la embajada norteamericana, más los exportadores industriales, más el campo, el campo en el sector más concentrado, más todos los rentistas y especuladores financieros. Ese es el bloque social fundamental del macrismo, más allá de las caras bonitas que ponga ocasionalmente para representar. Y a ver, coincido con la importancia que tiene que ver en términos regionales, Argentina, creo que en estas semanas que quedan de cara al 22 de octubre, lo importante del trabajo que tienen que hacer los equipos de Daniel Scioli, si es que quieren sacar una diferencia mucho mayor, como se esperaba según daban todas las encuestas, tiene que ver en analizar por qué Macri sumó muchos más votos que Scioli de las PASO hasta ahora. O sea, los dos crecieron en cantidad de votos. Lo que hubo es un achicamiento muy grande del margen en el cual Macri creció en porcentaje y Scioli decreció en porcentaje. Y si vos mirás los votos que sacó Macri en las PASO, de las PASO a hoy creció un millón y medio de votos. Y si mirás los votos de Scioli, creció 280 mil votos. Realmente es impactante eso. Y ahí está el análisis fino. ¿Dónde creció Macri? Creció en Provincia de Buenos Aires, territorio de Daniel Scioli, y ahí hay un dato fundamental que es el gran, por un lado, corte de boleta que hubo en la Provincia de Buenos Aires, y por el otro lado, el gran voto en blanco en categoría gobernador que hubo en la Provincia de Buenos Aires, que casi triplica el del corte. El del corte de boleta fueron 320 mil cortes de boleta, y el de voto en blanco en categoría gobernador 735 mil. O sea que entre los dos sumás un millón de votos, en el cual se cortó, y los que votaron en Provincia saben, la categoría del gobernador que estaba en el medio. Y eso es un dato para analizar en términos de construcción política territorial, de cómo logró María Eugenia Vidal ese corte de un millón, sea corte de boleta o sea voto en blanco en esa categoría gobernador. El otro es Córdoba, digo, el otro gran triunfo de Mauricio Macri ha sido la Provincia de Córdoba, donde le sacó 700 mil votos de ventaja, más o menos, a Scioli, que salió tercero, y el otro que ya se sabía es la capital federal. Pero en ese, digamos, en el planteo de los dos modelos, que eso entiendo está claro desde hace muchos años, incluso la Presidenta cuando lo ha puesto a Macri como su opositor, desde hace muchísimos años discursivamente lo ha planteado, y también lo ha levantado como el eje de ese otro modelo que está en pugna, está en qué agenda domine mediáticamente estas semanas. Y si esa agenda es la agenda que plantea como crítica el modelo que impulsa Mauricio Macri, y digo, si la agenda se basa en inseguridad, se basa en inflación, se basa en el dólar, se basa en todas las críticas mediáticas que hay sistemáticamente, o se basa, y creo que Scioli cambió del discurso de ayer en el Luna Park a hoy a la mañana, se basa en una agenda que proponga nueva Daniel Scioli. Y en ese caso, pienso que es interesante que Scioli revea sus ejes de campaña, porque ayer en el Luna Park fue el mismo discurso que el jueves. Y se ve que no funcionó tan bien ese discurso. Por lo tanto, sería interesante ver cómo puede modificar algunas cosas que las tiene. Digo, si efectivamente es el modelo de continuidad al kirchnerismo, tiene un montón de elementos para poner en juego. Y lo último, y con esto cierro, ahí entra en juego qué rol va a jugar la presidenta en estas semanas. O sea, si la presidenta va a utilizar, por un lado, posibilidades que tiene como presidenta para impulsar determinadas políticas públicas, determinadas medidas, determinadas cuestiones que Scioli puede decir, yo quiero apoyar esto que está diciendo hoy la presidenta, si lo va a acompañar en la campaña o si la presidenta tiene un lugar más distante. Creo que la presidenta, junto con Massa, son los dos grandes electores de acá al balotaje. Hoy hubo enorme cantidad de críticas a las encuestadoras, diciendo que es un desastre, digamos, se equivocaron todas. No sé si se equivocaron tanto. Me parece que hay una... ¿Qué esperábamos del voto macrista? Y esperábamos 29-30% o estuvo en el 34, 34... Ahí hay 4 o 5 puntos que aparecieron mágicamente de repente. Y yo creo que las encuestadoras no lo podían nunca haber visto eso, porque es un voto extremadamente volátil. Y lo volátil no se puede saber a dónde va a parar. Es una cosa impredecible, inmanejable, inmedible, que en este caso fue a parar ahí. Pero digo, ahí hay un porcentaje de esos 34, 35%, que es un voto que no está en el bolsillo del macrismo. Me parece eso una cuestión fundamental. Y la segunda es esta. A mí me parece bien, en este ámbito donde tratamos de pensar, hablar en términos de modelos, y efectivamente, yo estoy absolutamente convencido que hay una puja de modelos claramente diferentes. Digo, eso hay que encontrar la forma de decírselo hasta el más sencillo de los ciudadanos, ¿qué quiere decir? Esto de hablar de modelos es de una abstracción que tiene que ser explicado. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estar con delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. A los muchachos hay que decirles que te viene Macri, te abre las importaciones y te cierran la fábrica, y punto. Eso es un modelo. Eso es un modelo. Entonces, tiene que quedar absolutamente claro para cualquier trabajador argentino que no estamos hablando de lindezas intelectuales, estamos hablando de cosas muy concretas. Coincido, creo que es lo que quería decir antes de la cuestión de explicar bien qué se quiere decir, por eso decía de redefinir en términos comunicacionales la campaña, creo que eso empezaba hoy, creo que alguna señal hubo, pero coincido totalmente con Ricardo. Xoli debe redefinir eso, sobre todo porque la campaña que hemos visto, y ahora voy a Massa, fue muy abstracta, excepto en el caso de Massa, que era tan concreta que incluso proponía cosas ilegales como enviar las Fuerzas Armadas a las villas. Pero en esa cosa de proponer cosas concretas, ha sido incluso más concreto. Es decir, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y en ese sentido, hay doce cuestiones del voto de Massa. Una, lo que él dice, que dijo, yo voy a juntar a todos mis dirigentes y voy a intentar que firmen un documento donde quede claro y explícito qué hacemos para el balotaje. Eso lo dijo el domingo a la noche. Ahora, la cuestión es, sus dirigentes, y ahí vimos a varios, pueden unificarse en un documento común, digo, pensar en Alberto Fernández, en Roberto Lavagna, en Facundo Moyano, en Ignacio de Mendiguren, pueden juntarse en un documento con otros que integran el espacio de Massa y que sí se acercarían a Mauricio Macri. Y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta respecto al voto de Massa es, ¿cuánto voto es de sus dirigentes y cuánto voto fue directamente a su persona? Massa no creció tanto cuando se le sumaron una cantidad de intendentes y no bajó tantos votos cuando esos intendentes se fueron y volvieron al frente para la victoria. Eso es un dato, primero que eran pocos, eran 40 intendentes de la provincia, que son 135 intendencias, son 1.200 en el país, digamos, en cantidad de intendentes eran pocos, pero aún así no le sumaron tanto ni le restaron tanto cuando fueron y cuando vinieron. Entonces, una pregunta es si está muy personalizado el voto de Massa en su figura y si más allá de que pueda cerrar ese documento, su postura personal puede incidir. Y la otra cuestión, y en eso yo coincido con lo que dicen, es que uno puede ver efectivamente que ha hecho el Frente Renovador en el Congreso Nacional en sus vinculaciones con los proyectos que ha impulsado el kirchnerismo. Y en general, el Frente Renovador no ha votado todo en contra en el Congreso Nacional. Por poner el último ejemplo, que fue el proyecto de creación de una bicameral para investigar los crímenes civiles de la dictadura militar, el Frente Renovador lo acompañó. Y el único que se abstuvo fue el, pero digo, ahí hay cuestiones importantes que tienen que ver con a dónde pueden ir tanto los dirigentes como parte del voto masista. La otra cuestión es que Macri también va a salir a buscar ese voto. Claro. Entonces, no es sólo la cuestión discursiva que pueda tener Scioli de concretar la cuestión del modelo y cómo captar votos que tal vez se fueron hacia el masismo, pero podrían mover al frente para la victoria. Sino que Macri también necesita esos votos. O sea, ese es el voto cautivo y más en ese sentido, insisto con esta cuestión de su figura, en el caso de que decida apoyar uno u otro, va a incidir. ¿Qué creo yo? No lo va a hacer. Macri es un dirigente muy joven, tiene mucho por delante, ha tenido 5 millones de votos y creo que para esta elección está hecho. Macri es un dirigente muy joven ¡Gracias!